Uno, dos y tres, tachas Bueno, Grinkos es un mapa muy sencillo para mi gusto Pues ya sabéis que el que tenga cuentas de Minecraft vais a tener que emigrarlas Y os vais a tener que descargar luego un launcher Porque ya sabéis que Minecraft ahora mismo es como de Microsoft O sea, es suyo O sea que vais a tener que emigrar de una manera horrible Microsoft quiere convertir Ah, espérate Cuentas Para las noticias Bueno, es que no lo pone, pero bueno, da igual Básicamente que hay que emigrar la cuenta Emigrar es cambiarla Todos los jugadores, creo que Minecraft tiene más de... ¿Cuántos jugadores tiene Minecraft? Yo diría más de 11 millones, eh Jugadores... No, no, mucho más Mucho más 11 millones ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? 126 millones en el año 2020 ¡Dios! Pero bueno, activos, pues Vale, vamos a ganar Oye, oye, están tardando mucho Venga, hombre Que llevo migración de Minecraft Y eso que ha salido el último Madre mía Yo pondría un... Contrarreloj Y los que no lleguen Me da tiempo hasta ver los jugadores que tiene Minecraft Madre de Dios Claro, ¿cómo vas a llegar, tío? Pues es que... Es que... ¿Para qué vas a llegar si vas a perder? Yo creo que cuando jugué Fall Guys Yo perdía porque no llegaba Pero tan malo no era, tío Yo... Vamos Perdía A la primera, a la segunda perdía Pero porque no llegaba Porque llegaban antes que yo, perdón Pero por no poder llegar, no, eh Eso jamás Tutti Frutti es un buen mapa Para que se cargue a la mitad de los jugadores, eh Me echo un café para horas después Directo de Minecraft Que hoy sí que hay Así que He llegado aquí a morir Ver morir a más del... 80% O sea, he visto Me canso del pulpo, tío Es que es un pulpito Mira qué pulpito Mira, mira Un pulpito Bueno, ¿cuál que hay para memorizar? Tres y dos Vale Tres verdes, dos violetas ¡Cuidado! Aquí Lo que pasa es que hay mucha gente, ¿no? Te vas a caer, compañero ¡Cuidado, güey! Casi lo mato A partir de ahora voy a ser asquerosísimo Eh... Tres verdes Dos marrones Bueno, tres verdes Dos cocos y una Esta de color No sé qué fruta es esto Yo desconozco Esto en España no está Yo no sé Tres verdes Dos cocos y uno rojo Uno rojo Cuidado que me caigo Madre mía Han muerto cinco ahora Adiós Ay, me gusta Pero me gustó Eh... Dos peras Tres peras No puede ser tres peras, tío No puede ser tres peras Porque hay tres Cuatro violetas Cuidado Cuidado Que me caigo Madre mía Pues sí que es verdad Que este mapa mata bastante Creo que han caído 12 o así, ¿no? No está mal Si bajamos de 30 Es un mapa que mata más que la media Sí Mata más que la media De mapas Con lo cual, GG Te carga ahí a todos ¿Ya se te arregló el Minecraft? Sí, sí Está arreglado Simplemente No me instala el nuevo launcher Y ya No hay más No... No hay problema Por ahora no hay problema A lo mejor dentro de dos meses Hay problemas Pero a día de hoy, no Porque lo del nuevo launcher Espero que lo dejen Con tiempo, eh A ver si les tengo que meter un puño ahí ¡Pah! Y no quiero Ponerme agresivo Vale Este mapa me lo sé de memoria Tranquilo Tío, ¿por qué siempre me ponen el último? No lo entiendo Yo entiendo que no quieran que consiga la corona Pero disimularlo Nada Lo que no mola es la suerte de este juego, eh Vale No me dejaba dar ¿Sabéis por qué, no? ¡Odo! ¡Qué bajada! ¡Bueno! 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 Te voy a decir una cosa Pinta mal la cosa